En el momento palmar de Orizaba, al poniente de la ciudad, se había suscitado un accidente de tránsito y en el cual se encontraba involucrada una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, por lo que conforme al protocolo, el jefe de turno, el oficial José Anselmo Carpio Palafox, a bordo de la unidad 640, se abocó de inmediato al lugar, arribando dos minutos después y confirmando la veracidad del llamado. El accidente era positivo. Y en el mismo, había cuatro vehículos involucrados y personas lesionadas. Al percatarse de la condición de los ocupantes, el oficial Carpio Palafox solicitó inmediatamente la presencia de unidades de urgencias médicas, arribando en pocos minutos nuestros amigos de la Cruz Roja Mexicana para prestar auxilio a los lesionados. Asimismo, el jefe de turno se apresuró hacia la unidad policial, marcada con el número 644, tipo pick-up, la cual se encontraba con un fuerte golpe en la parte frontal, ocasionado por el impacto por el vehículo marca Grand Cherokee, modelo 2009, color gris, el cual circulaba a excesiva velocidad en sentido de circulación opuesto al de la unidad policial. De inmediato, se procede a prestar al oficial Jiménez Vela Samuel Gregorio auxilio, un oficial con... mismo que se encontraba cumpliendo con su deber como responsable de unidad, asignado al tercer turno de la jurisdicción que comprende la estación nacionalista al oeste de la ciudad. Y en ese momento, realizaba su recorrido ordinario de vigilancia en favor de la seguridad de la comunidad mexicalense. Quiero decirle que una vez concluida la intervención de los paramédicos, quienes hicieron lo humana y técnicamente posible por reanimar a nuestro compañero, derivado de los fuertes golpes y lesiones, derivados y lesiones recibidas en esta lamentable colisión, desafortunadamente lo declararon sin vida. Ha sido una semana difícil, porque no solamente es la pérdida de nuestro compañero hoy presente para rendirle honores, sino también en días pasados tuvimos la pérdida del compañero Rigoberto Zavala Sendejas, el 15 de noviembre. También el compañero en proceso de jubilación, Diego Zamora Ortega, el 17 de noviembre. Y el 18 de noviembre, el compañero Alfredo Piñón Avendaño, que estaremos despidiendo en unos minutos más. A los familiares y seres queridos del agente Samuel Gregorio Jiménez Vela, nuestras más sentidas y sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Estamos con ustedes. A la corporación y en memoria de nuestro policía caído, en cumplimiento del deber, reiterarles el respaldo por parte de una servidora como presidenta. Ustedes, como nadie más en el gobierno municipal, salen cada día a la calle sin saber si regresarán sanos y salvos a sus casas para reunirse con su familia. Quiero reconocer ampliamente esa parte, pues a pesar de dicha incertidumbre, nunca dejan que los venza el miedo y salen de manera decidida a cumplir con su trabajo de salvaguardar a las y los mexicalenses. Gracias.